Hola a todos, yo soy BoxedBoys, otra de los chicos de cabeza de caja Yo hoy les traigo un video algo corto Vamos a abrir unas cajas en Counter Strike Global Offensive Así que a ver que nos sale Vamos a abrir... Ah, estoy con Mister Que encontrarán en el canal de él en la descripción Para ver su sarta de... Mentira, vayan, suscríbanse Así que vamos a abrir el primer avance Vaya que ya como nos deité Y me sale, me sale, me sale Por favor, algo bueno, algo bueno, algo bueno No, 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 hijo de... Pura mierda O sea, va a parar en la UG hermosa Y dice, nope, te troleo Me voy a la escopeta Sí, aquella escopeta que tú nunca usas Bien Vamos a abrir el de Fénix Ese, yo sé que te sale el cuchillo de 100 mil dólares Ah, sí, seguro No, por qué te vuelves a pasar Mierda Ese ya hasta lo tengo Deck 9 de Sandstorm Ah, esa la tengo, sí, la tengo A ver, escojan E-Sports azul Winter amarillo Global Offensive negro O Huntsman amarillo El negro, el negro Huntsman Ah, negro, bueno El negro, dale Les gusta el negro Lógico, pues, pati Es, es, es genial Oye, se escucha mucho a pipí en el stream No sé, no es el stream, estoy grabando Ah, estás grabando No sé Chuta, mijo, los clientes, pati Si sale un cuchillo Digan que sexy fue el hombre que les cagó el video Saludos a todos por cagar videos Sal, 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 sal Vamos, vamos Con sensualidad Me va a salir algo bonito Vale, verga La vida está a Tech 9 Una verga Otra Tech 9 Y así es como se cavaron las llaves Sí, claro que sí, amiguitos Vamos a inspeccionar Salió Tech 9 Lo Titanium Ahí la pueden ver Una Tech 9 Simple Salió otra Samstrom Que ya la tenía La moradita Ya, no, ya la tenía Pero, bueno Vale Esta, que ni siquiera La imagen sale en la proyección No sé por qué Se ve simpática Pero nunca uso Shetlands La C-75 Tampoco la uso Esas son las tres Que se le encaja Ayer me salió esto En el contrato La moradita Qué sexy Hermosa Preciosa Que me diste, mijo Porque fue el regalo Más hermoso Que me ha dado En la vida Gracias, mijo Ya, estoy haciendo Ridículo el video Gracias Me voy Déjame ver si me alcanza Para la última llave Voy a ver si la próxima semana Ya me compro El nuevo micrófono Y aparte Que me estén pelando Con el Bueno Aprovecho este video Que fue algo corto Para hacerles acuerdo De que los streams Los hago tanto en mi canal Como en el canal De Tuco en México Son martes de zombies Todos los martes Seguro Hay video Hay grabación Y stream De custom zombies De ahí alrededor De la semana Alrededor de la semana Hacemos streams Que son anunciados En mi Twitter Así que estén seguros De seguirme Yo fui Otsketboy Con ustedes Hasta luego, amiguitos Hasta luego, amiguitos Qué rica voz Dios mío Bye Bye